A raíz de la guerra que el gobierno mexicano declaró al tráfico de drogas, han surgido nuevos grupos criminales y otros han protagonizado choques sangrientos por el control de rutas y mercados. ¿Cuáles son las zonas de influencia de los cárteles? En este mapa difundido por la agencia AFP se aprecia que hay seis cárteles principales del narcotráfico mexicano y unas 20 bandas y grupos locales. Cuando los líderes son asesinados o capturados, suelen dividirse en grupos más pequeños. Así, por ejemplo, los Zetas, considerados como la más brutal de las bandas de narcotraficantes mexicanos, mantienen el poder sobre más de la mitad de los estados de México. Evolucionaron a partir de un ejército que protegía el cártel del Golfo en 1999. En 2010 se separaron de la poderosa organización de narcotráfico para formar su propia banda de crimen. El cártel de Sinaloa es el más antiguo dedicado al tráfico de drogas, lavado de dinero y el sindicato del crimen organizado en México. El estado de Sinaloa ha estado involucrado en el mercado de drogas internacional desde 1960 y ahora tiene presencia en 17 estados del país. Hoy en día, Sinaloa y los Zetas controlan el 80% del mercado, según información oficial. El cártel del Golfo apareció en la década de 1930 para el contrabando de whisky en Estados Unidos durante la época de la prohibición, pero ahora es uno de los mayores importadores de cocaína y marihuana que entra en Estados Unidos desde México.